¡Fuelta, suelta, suelta, suelta! ¡Qué locura, qué locura, qué locura, qué locura! El día de hoy es día de... ¡Vaqueros! ¡Y e indios! Porque e indios suena raro. Más bien sería indios y vaqueros. Suena más bonito. Pero más bonito que esto, nada. Cheque a mis inditas y cheque a mis vaqueritas. ¿Saben? En mi época, cuando un hombre nos quería cuentear, le decíamos, sí, cuéntame una de vaqueros. Hoy en día, los cuentos empiezan diferente. Hoy los cuentos son, si te casas conmigo, te prometo. Tristemente, muchachas. Entonces, lo que necesito ahora es que pongan atención porque no quiero que se las cuenten estos hombres. Porque como hay unos que vienen medio en cueroles, no vaya a ser que se me distraigan. Ahora sí, vamos a poner atención y vamos a ver a Edward O. Eso, eso, venga para acá. ¿Qué tal? Qué bella, bella, verde. Verde el color de la prosperidad, el color de la sanación. Pero, ¿qué es eso que hablas de mentiras? Estás hablando de mentiras, que los hombres mienten. Los hombres nunca mienten, solo menta. Pero una cosa que quiero decir. Mira, yo soy indigenista. Yo prefiero que para los indios se use la palabra indígena, porque soy parte indígena con mucho orgullo. Es el mensaje a todos mis amigos de Latinoamérica. He dicho. Muy bien, ahora la que va a decir soy yo. Como les dije, no dejen que los de afuera las ataruguen, muchachas. Concéntrense, vean para allá. Y decimos, de Tijuana, México tiene 26 años. Trabaja en la aduana Cáncer. 18 años de Tijuana, estudia Administración, Leo. 18 años de Tijuana, México. Estudia Administración, también Sagitario. Y por último, 27 años, también mexicano, piloto Pisis. Ese vaquerito como que está más infladito que este, ¿no? Este se parece como ese de las caricaturas Woody, ¿o cómo se llamaba? Está curiosito. Ok, vamos a hacer una competencia de indios contra vaqueros. Y obviamente va a ser una competencia en la que nosotras nos vamos a divertir. Todas mis niñas, tanto las de aquí como mis muñequitas de la audiencia, van a ser el jurado. Van a decidir cuál es el mejor equipo. Y como esto es 12 corazones, pues lo que vamos a hacer es que van a bailar. Y relájense. No se preocupen, esto no es Dancing with the Stars, nada de eso, muchachos. Ustedes hagan su mejor papel. Vamos a empezar con los indios. ¿Les parece bien? Pasen los indios, por favor, a la escenario. Van a dar de vueltas cuando bailen. No se apuren. Y ahora que venga la música para mis indios. ¡Gracias! 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 A ver, estos apaches cuchiplanchescos, vénganse a sentar acá. No sé a qué tribu pertenecen, pero cómo nos hemos perdido ese tipo de bailes, muchachas. Ok, acuérdense que esto es una competencia. Ustedes ya vieron más o menos de lo que ellos están hechos. ¿Creen que puedan superarlo o de una vez ya deciden? Mucho mejor va a estar. ¿Sí? ¿De plano? Esto va a estar bueno. Ok, vamos a ver qué es cierto. Nuestros vaqueritos. ¡Y suéltame la música! ¡Y suéltame la música! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y miren, el profesionalismo de Pisces era lo mejor. Se le cayó el micrófono desde que empezó. Si ustedes creen que se agarraba la nacha diciendo, ¡ay, qué bueno estoy! No, él estaba agarrando el micrófono para que no se le cayera. Muy bien, muchachito, muy bien. Aquí, Woody, parecía que andabas matando cucarachas, pero le hiciste con ganas. Pero a fin de cuentas, yo no soy la que decide. Ustedes son muchachitas. ¡Arriba, Lodacaro! A ustedes ni los dejo porque... Miren, a los hombres no voy a dejar que voten porque como son bien ardidos, dicen... Entonces, ustedes ni se esfuercen. Vamos a ver, mis niñas, con gritos y aplausos. ¿Cómo están los gritos y aplausos? ¡Para nuestros apaches! Ni su mamá les aplaudió, muchachos. Así se la pongo. ¡Para los vaqueros! Fue un poco humillante, pero está bien. Esto apenas comienza, no se preocupen. Se las pasamos por hoy, se las pasamos. Apenas estamos calentando. No, no, no quiero ni continuar con esa parte, muchachos. Lo que sí les puedo decir es que como estamos a punto de hacer eso, de uno de ellos, muy gacha parte. Va, va, yo sé, yo sé que ustedes sufren con esa parte, muchachas, pero por lo menos escuchemos algo de ellos. Cáncer. ¿Qué ha sido el detalle más lindo que ha tenido una mujer contigo? El detalle más lindo que ha tenido. ¿Qué te haya sorprendido? Ahorita que estás hablando sobre Woody, cosas de la infancia, me regalaron un muñeco de mi infancia. Oye. ¿Te regalaron un muñeco de tu infancia que nunca te habían dado y ahora por fin ella te lo compró? No, es cosa curiosa porque de hecho ella conocía a mi mamá y entre las pláticas, pues tú sabes. Ahí se dio y me llegó un día con la sorpresa. Y fue algo muy bonito, fue algo muy lindo. No, me parece un detalle lindo porque además nosotros estábamos platicando precisamente de eso, que hay veces que cuando uno es chiquito, bueno, yo hace como 42 años, pero cuando pasa ese tiempo y había veces, pues los papás no tenían el dinero para comprarte ese juguete con el que soñabas y a veces cuando ya estás rucón es cuando te lo regalan. Qué maravilla que si era tu sueño que la chica te lo dio. Me parece muy preciosito. Y usted, Leo. Bueno. ¿A poco crees que te voy a dar chance de que pienses lo mismo? No, te voy a preguntar otra cosa. ¿Qué es lo que más te gusta comer? Tacos. ¿De qué? Adobada. De carne adobada, muy bien. ¿Usted qué es lo que más odia comer? Odio comer. ¿Qué no te gusta para que nunca te lo vayan a cocinar? Comida china. ¿La comida china no te gusta? No me gusta. Ok, cada quien sus gustos. Ya saben, chicas, si son amantes de la comida china, olvídalo, nunca las va a llevar a un restaurante así. Y usted, que se ve que es de los ligadores, dígale algo a las niñas bonito para que no lo eliminen a usted. Que no creo que tenga mucho problema, pero de todas maneras, por si acaso, ¿qué les dirías? Que todos se ven hermosas. Pero una línea de las que todos los hombres se saben. Desde que te vi me enamoré de ti. No siento. Una de vaqueros. Va, ándale, cortale una de vaqueros. Aparte de esa. Otra. ¿A qué hora sales por el pan? Para que vean lo que es, dejen de comer y hagan ejercicio, se los he dicho. Este ni habló, dijo puras tarugadas y estas. Ok, ahora sí, mis reinas, escojan a uno de ellos porque le tienen que dar chicharrón. Y empecemos con escorpión, escorpión. Dime, ¿quién quieres que se vaya? Bueno, yo quiero que se vaya Leo. Ok, Capricornio, ¿quién no te gustó? Yo quiero que se vaya Cáncer. Uno de Leo, uno de Cáncer. Acuario. Sagitario. Sagitario. Oigan, muchachos, de plano, ¿a ustedes no les gusta a nadie? El único que va salvado hasta aquí es el Pisces. ¿Por qué será? Aries. Tu voto en contra, ¿para quién es? Leo. Dos de Leo, uno de Sagitario, uno de Cáncer. Tauro, ¿por qué no te gustó uno de ellos? Porque no bailó bien y porque no tiene los... Los cuadritos. Los cuadritos, ¿quién? Cáncer. Cáncer. Ellas nunca dijeron que no se fijan en el físico. No han mencionado esa parte. Ok, Géminis. Yo quiero que se vaya a Sagitario. Goodbye. Virgo. También Sagitario. Libra, ahora sí, la situación se puso color de hormiga. ¿Por qué? Porque tenemos tres votos en contra de Sagitario. Dos de Leo, dos de Cáncer. Lo que quiere decir que si tú votas ya sea por Leo o por Cáncer, empatan con Sagitario. Y de eso yo me encargo del desempate. Tú no te preocupes. Ok. O sea que nada más concéntrate en Sagitario, Leo y Cáncer. Porque obviamente Pisis ya se quedó. Tu decisión, tu decisión. Me lo dices después de los comerciales. ¡Gracias! 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 Como usted ya se dio cuenta, ya, 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 relájense, relájense. ¡Vuelta! 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 Tenemos nuestro programa de apaches y vaqueros. ¡Arriba los vaqueros! Ya iremos viendo cómo es que se van acomodando, pero ahorita tenemos la parte trágica. Sagitario tiene tres votos en contra, Leo tiene dos y Cáncer tiene dos. Así que tú tienes que decidir entre ellos tres cuál fue el que menos te gustó. Primero dime por qué. ¿Por qué tendrías que coger a uno? Porque a la hora que pasó a bailar parecía así como que andaba matando algo allí. Así como que nomás no me convenció. ¡Uy! ¡El Leo mata cucarachas, experto! Dijo, ya valió. Ok. Entonces, ¿es el Leo? Le tiraría un balazo vaquero. ¿Le vas a tirar un balazo vaquero al que es? Sagitario. Y sí, se lo mataste directito porque ya con cuatro votos ya no hay nada que hacer. ¿Ves? Pero defiende a su gremio. ¡Claro! ¡Arriba los vaqueros! Sagitario. ¿Quieres decirle algo a esta vaquerita que te acaba de no nada más matar, sino romper el corazón? Pues, la verdad se nota que no te fijes en el físico porque si no, no me hubieras echado. ¡Váyanse para allá! ¡Gracias, señor! ¡Edward O! A usted en casa le quiero explicar... Les quiero explicar a usted en casa que la luna, cuando me refiero a la luna, es la parte emocional, Venus la parte romántica y Marte la parte pasional. Vamos con Cáncer. Cáncer es un caballero que tiene Venus en Libra. Romántico, pero con el sol en el signo de Cáncer, vio que lo que más le impresionó de un regalo fue un muñeco, creo que dijo, ¿verdad? Eso es muy de Cáncer porque son cariñosos, son tiernos, hogareños. Él también tiene Marte bajo el signo de Capricornio. En la pasión es lento al principio, pero puede aguantar largometraje. Sin embargo, también puede hacer mucho dinero. Ahora vamos con Leo. Leo tiene Marte, la parte pasional, bajo el signo de Géminis. Le gusta la variedad a la hora de la pasión. Con Venus también, bajo el signo de Libra, es romántico. La luna la tiene en Sagitario. Siempre le gusta que le digan la verdad. Y finalmente... Tengo muchas cosas malas que decir de Pisces. Espero que pueda... No, ya sufrí, ya. No les importa que le digan lo que... No, les voy a decir lo siguiente. Él tiene la luna bajo el signo de Cáncer. ¿Qué quiere decir eso? Que para sentirse bien emocionalmente, necesita que lo apapachen todo el tiempo. Tomen eso en cuenta. Y Venus lo tiene en Acuario, en la octava casa, en la octava casa, junto con Marte, lo cual lo hace apasionado y romántico, pero en oscuridad. Algo bien. Miren, ¿cómo serán los hombres? Una vez salí con uno que le dije, dime la verdad, vamos a empezar a hablar sinceramente. ¿Eres borracho? No. ¿Mujeriego? No. Claro que no. ¿Tacaño? No. Entonces le dije, qué bárbaro, de verdad estoy saliendo con un estuche de monería. O sea, tú no tienes defectos. Me dijo, bueno, la verdad sí tengo. Me clonaron. No, dijo, soy. Mi único defecto es, soy muy mentiroso. Esa es la realidad, muchachas. Y hablando de mentiras, no nada más ellos mienten. Nosotros mentimos, pero a veces mentimos entre nosotras mismas para hacerlos dejarlos a ellos en bien. Por ejemplo, ¿qué mentirillas diríamos entre las mujeres para dejar en bien al galán o por lo menos para no sentirnos tan mal nosotras? A ver, Géminis. Que tiene mucho dinero. Que tiene un buen trabajo. Los pretendientes que tenemos. Eso no es una mentira, es una verdad. A ver, Géminis. Aquí la única mentira que llegamos a utilizar los hombres es decir, tengo un viejononón. ¡Cierto! 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 ¡Mira! ¡Pereza! ¡Fuera! ¡Yo fuera! ¡Libra! Es cierto, no es mentira, es verdad, porque la única vieja que tienen es su madre, no nosotros. ¡Cierto! Y ese sí es un viejononón. No, pero mira, la realidad... No, no, no. No se preocupa que ellos mintan en eso, porque a ellas les pasa, a nosotros no. A ver, no, pero sí hay veces que hasta las amigas nos dicen, oye, de plano, tu galán está tan feo. Y le dice uno, no, no es que sea feo, es que está celebrando el Halloween. Eso es lo que pasa con él. ¿Cómo se dan cuenta que los hombres están mintiendo? ¿Hay algo que hacen que nos hace verlo? Empiezan a hablar de otras cosas, es que ni les platicamos de eso. O sea, les haces una pregunta y se van por otro lado. Ok. ¿Qué otra manera podemos, Tauro? Se ponen nerviosos, vienen a otro lado y lo ignoran a uno. Dicen estudios que cuando tú le haces una pregunta y ven hacia la izquierda, ¿qué? Eso quiere decir que están mintiendo. No, pero aquí los maestros de las mentiras son las mujeres. Ok, ¿por qué saben tanto de eso? Son unas mentirosas. A ver, no, no, son las maestras, son las maestras. Espérense, se los voy a poner más sencilla. Para que no digan que mienten, ¿en qué le exageran un poquito cuando hablan con las mujeres? ¿Para que no se sientan atacados? En todo, en todo exageran. A ver, cáncer, ¿en qué? Bueno, yo poquito, en un poquito podría decir que exagero y no es usual, porque en realidad todas las mujeres para mí son hermosas, pero hay muchas que son un poco sensibles en cuanto a su atuendo, entonces es bueno halagarlas. O sea, lo que trata de decir es que si te dice me veo gorda, aunque se vea, le dices que no. Exactamente, porque para mí no lo es. Leo, ¿en qué tú exageras un poquito? En tu manera de ser. ¿Picis? Pues sí, esa también la de que uno les dice que son muy lindas y aparte no se atreve a veces uno en decirles el carácter que tienen realmente. Cuando se ponen al tú por tú. A ver, miren, hay otra de las cosas en la que los hombres le exageran. Por ejemplo, cuando le dicen a uno, me cambié de trabajo. ¿Ah, sí? ¿Y ahora qué estás haciendo? Estoy vendiendo muebles. Sí, pero los de tu casa, hijo. Con los que ya no te quedan ni uno. Mi abuelita. Ocultamos pequeñas cositas para que no se vea tan feo. Oye, si me voy a poner un bar o algo y en realidad es un mesero. No es nada. Soy un empleado. Soy doctor y en realidad es enfermero. Todas esas cosas. Siempre son menos. Que me digan que digo que soy vaquero y soy epachi. No, no, nada, nada. Creen ustedes, y eso lo digo tanto hombres para mujeres, en una relación, ¿de verdad uno debe de decirse todo, absolutamente todo? El omitir no es mentir. Así que hay que reservarse ciertas cosas. ¿Cierto? ¿Cierto? Escorpión, sí, ¿qué crees? ¿Qué dice ese escorpión? Hay varios temas que no se debe hablar, como es de los exnovios. Eso se deben de omitir siempre. Ok. Ustedes, ¿qué son las cosas que no dirían? Yo digo que no se tiene que decir toda la verdad en las relaciones, pero sí se tiene que ser sincero en la cuestión de no preguntes lo que no quieres escuchar. Exactamente. Yo les tengo una noticia, caballeros. Cuando una mujer les hace una pregunta, no mientan. Ella ya sabe la verdad. Claro. ¡Cierto! ¡Cierto! Miren. Pero de todas maneras, más vale no mentir. Lo que sí quiero ahora es la verdad. Y la verdad duele y va a doler, porque necesito que cada uno de ustedes me escoja a una chica que se va ahorita. Y empecemos con cáncer. Ven para acá. Cáncer. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que eliminar a una de ellas? Y trata de ser ahora de esos que no lo dices tan fuerte que como que medio mientes para que no se sienta feo. Bueno, podría decir que la persona que yo quiero eliminar sería por la razón que la noto un poco insegura. Y en lo personal, para mí me gustan más las mujeres con un poco más firmeza y decisión. So, a la persona que yo tendría que eliminar este día sería Capricornio. 区域,区域,区域,区域. ¡Puerta,区域,区域! Gracias, Césero. Siéntese. Leo, venga por acá. 区域,区域,区域,区域. Ok, Leo, ¿por qué? ¿Cuál sería la razón? Bueno, me eliminó y no me conoció. Ah, vengativo. No es por eso, no es por eso, no es por eso. No, también, también, si votó en tu... Pero mira, tiene, de alguna manera eso tiene razón, porque si ella votó por ti, es porque obviamente tú no le gustas, entonces ¿para qué la quieres aquí si no te va a escoger nunca? Y no me conocía todavía. Además, fue yo, si mal no me equivoco, era Scorpio y Aries. Si es una de esas dos, porque si no, lo estabas inventando. No, no, sí. ¿Sí? ¿Quién? Aries. Gracias, tesoro. Y Pisces, chicas. Vente para acá. Ok. Pisces. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que eliminar a una de ellas? Pues, la verdad, no quise eliminar ninguna, pero, pues, de eso se trata. Y, pues, la verdad, a mí, en lo personal, me gustan las mujeres un poquito más alegres, pues, más platicadoras y un poquito más salvajes. Ok. No sigas, no sigas. Usted, en casita, véalas. Quien no se ve platicadora, quien no se ve alegre y, sobre todo, quien no se ve salvaje. Será Acuario, Escorpión, Libra, Virgo, Géminis, Tauro. No me lo digas. ¡Ya venimos! ¡Ya venimos! ¡Fuerza! 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 Vaqueros y apaches Y nuestro vaquerito Está a punto de romperle el corazón A una de mis niñas Oh, sí, ya dijo Porque no es suficientemente salvaje A ver, usted en casita ¿Quién cree? Empiece a gritar de una vez Para ver si le atinan A ver quién gana, quién gana A ver si es cierto ¿Quién? ¿Cuál, hijos? Virgo Ok, si usted dijo Virgo Usted ganó en casa Pero aquí perdió Virgo Gracias, señor Gracias por haber venido Chenche, Eduard El único Oh Bien, bien Ustedes ya lo vieron Pisces en el hombre En el hombre Venus nos describe el tipo de mujer que le gusta En el caso de Pisces Él dijo una mujer salvaje Es Venus en acuario Le quería decir uno de los defectos que tiene él Es medio distraído Impuntual ¿Les importa? ¿No? ¿Sí? No, pero no hay reacción Bueno Vamos ahora con las mujeres Entonces en la mujer se ve el Marte Tauro tiene Marte en Escorpio Eso quiere decir que le atrae un hombre Que sea apasionado Que sea determinado Profundo Que haga Que cumpla con su palabra Ahora El caso de Géminis Una mujer divertida Entretenida Con Marte en Tauro Busca a un caballero Que sea estable Prudente Trabajador Buen proveedor Y también Que sepa Regalarle Cosas finas Ahora Libra Libra tiene Marte En Capricornio Una mujer con Marte en Capricornio Ojo caballeros Porque lo que le interesa Es el bulto El bulto Estoy hablando del dinero De la billetera Es una persona Que busca Proteger a sus críos Y no es que esté interesada en el dinero Recuerden que ella dijo Omitir No es mentir Me parece muy lindo lo que he dicho Pero ella también esconde muchas cosas Así que de eso Y creemos claro Que va porque tiene Venus En Scorpio Mercurio en Scorpio Y Plutón en Scorpio Finalmente Vamos con Scorpio Scorpio tiene Marte en Scorpio También busca un hombre Apasionado Y Acuario El signo más salvaje Del Zodíaco Pero en el caso de ella Tiene Marte en Virgo Y busca un hombre Que sea formalito Trabajador Y prudente Es el momento Que en serio Ustedes los rebauticen Y le pongan Ese apodo De cosito Mi vida Mi rey Papito Biscochito Todo lo que se les ocurra Porque Porque Es el momento De los Así que Véanse Directo a los ojos Directo a los ojos Para ver si habrá O no corazones Se acabuchis Ok Mi niña Geminis Venga muñequita Y ahora Me quedé pensando Te dije muñequita Y tú dijiste Ay a mí no me gusta Que me digan muñequita Muy sangrón Pero muñequita Estos que digan Yo te lo puedo decir de cariño Claro, claro Tú estás bonita Dime ¿Cómo te gustan los hombres? Me gustan muy inestables Me gustan que Sepan lo que tienen en el futuro Y me gustan que sean buenos En el amor Y buenos Físicamente Bueno Pues ahí tienes Tres prospectos Yo creo Que va a ser una pelea Sobre uno de ellos Pero a veces Me equivoco bien gacho Ya ve Cada quien sus gustos Así que Venlos bien Mira Qué bonitos comerciales Ay bien Qué bonitos Vía de maquero Contra apaches Y vamos a descubrir Si todas Como decíamos hace rato Están de acuerdo Con el mismo gremio Si esos son los que te gustaron Ya nos dijiste Cómo te gustan los hombres Ya vimos carita De que realmente Por aquí debe de haber uno Pero eso es lo que yo creo Ahora tú cuéntame ¿Te gustó alguno de los tres? Sí, Penalope Claro que sí Muy bien Y como dije Vas a ser fiel al gremio ¿Vas a escoger Entre los vaqueros O prefieres al apache? Va a ser entre los vaqueros Entre los vaqueros Ok Oh, pues sí Ya me imagino Y Leo muy emocionado Ve lo que tienes ahí junto Seamos realistas Carita ¿Quién te gustó de los dos? Bueno, a mí me gustó Leo ¡Leo! Oh, my goodness Ok Ya, ya, ya Esto es de la niña Es de la niña No ando No la das Ok Leo Todavía está Tauro Libra Escorpión Y Acuario Pero la verdad Es que no sabemos Que quieren ellas Esto es lo que es 100% seguro En este momento Así que Te arriesgas Te esperas por alguna de ellas O a lo mejor La que siempre te gustó Fue Géminis Así que vela directo a los ojos Y dime ¿Es Géminis Tu corazón? Sí ¡Sí! ¡Beso! ¡Beso! Ahora vamos Con una apache Nuestra indita Acuario Ok Tesoro ¿Cómo te gustan los hombres? Muy sexy ¡Oh! ¡Ay! ¡Ya le pises! ¿Te gustó alguno de ellos? ¿Sí o no? Cancer ¡Oh! ¡Otra que apoya al gremio! Muy bien La manita La otra manita Cancer ¡Ay mira que ojitos Más monatos Tiene Me matan A ver dime ¿Te esperas O es Acuario Tu corazón? Vamos Cancer Acuario ¡Acuario! ¡Beso! 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 ¡Ah! ¡Machacha! ¡Machacha la curva! ¡Machacha! 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 ¡Machacha niños! ¡Machacha niños! ¡Machacha niños! ¡Ay pero! ¡Sí! ¡Lo desplumó! ¡Lo desplumó! Hablando de salvajes Apenas se descuida Apenas se descuida uno tantito Apenas iba dando la vuelta Cuando me di cuenta De lo que estaba sucediendo Escorpión Vamos con nuestra otra Pache ¡Fuera! 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 Escorpión ¿Cómo te gustan los hombres? Me gustan que sean muy inteligentes Y sobre todo muy fieles ¡Fuera! Ok Ok Apenas está diciendo Como le gustan No dijo Ya encontré uno aquí Así Una cosa es lo que uno le gusta Y otra cosa con lo que uno se conforma Ok Escorpión ¿Te gustó alguno de los tres? Porque no nada más puedes escoger entre piscis Sino que puedes tratar de robar Y después de lo que han estado todos escogiendo Yo ya estoy confundida Entonces ¿Te gustó alguno de los tres? ¿Sí o no? Sí Ahora ¿Quieres escoger a piscis? ¿O quieres tratar de robar de este lado? Bueno Me voy a animar y voy a tratar de robar ¡Oh! ¡Sorry, piscis! Les gusta batallar Ok Ahora ¿Vas a apoyar el gremio? ¿O te vas contra los vaqueros? Me voy con los míos Con cáncer Ok Después de ese beso Lo único que yo escuché fue ¡Qué atrevida! Dijo el cáncer ¿Te quedas con la atrevida de acuario? ¿O la cambias por escorpión? ¡Eso es todo! ¡Prueba! ¡Prueba primero! Prueba a cuantos Prueba a torpeón Ok Miren Si yo hubiera tenido que apostar un billete Hubiera apostado a que todas se iban a pelear por el piscis Pero Lo bueno es que no apostaste uno de cien Menos mal Pero tal parece que dijiste mucha tarugada Me late Algo pasó aquí Porque las niñas o te tuvieron miedo Ya no sé qué fue lo que pasó Pero de todas maneras nos quedan dos A lo mejor es eso Que eran muchas de las apaches Que quisieron apoyar el gremio Ahora sí tengo a las vaqueras Más bien era miedo que no las aceptara ¡Ah! Ok Lo que es lo mismo, chicas No tengan miedo Ok ¡Ya venimos! Nos quedan dos vaqueritas Y no creas que no te queda ningún apache Sí, puedes tratar de robar de este lado Pero primero empecemos por saber Tus gustos ¿Cómo son los hombres que realmente a ti te llaman la atención? Que sean delgados Que tengan algo de físico Que sean inteligentes Apasionados Y muy cariñosos Ok Delgados de buen cuerpo Panso no está O sea que No sé si eso se consideraría delgado Me cansé Ya me cansé de subir la panza ¿Te gustó alguno de los tres? Sí ¿Sí? Ahora ¿Vas a apoyar el gremio de este lado? ¿Quieres a Pisces o quieres tratar de robar? Voy a robar Ok Ven para acá ¿Cáncer o Leo? Cáncer ya lleva dos besos ¿Serás el tercero en discordia? No No desearás al hombre de tu prójimo No Deseo a Leo Ese hombre sí lo deseo Ese hombre sí lo deseo Y hasta todavía lo dice Le dice la otra Ok Leo Voltea a ver para allá Exacto Aquí ya estaba más de tu vuelo Tú decides Te quedas con Géminis O la cambias por Tauro Lo siento Géminis Me quedo con Tauro Ay hombre Todavía nos queda Mira a una No sufras Y mira quién nos queda Vuelta 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 Libra Ese hombre Que le vas a decir Mi puchurrunguito aplastado ¿Cómo es? Necesito un hombre Pero un hombre Que sea algo sencillo Cariñoso Fogoso Y romántico Oh Y ahora sí No puede fallar No puede fallar No puede fallar Me describió Mi mandado a ser Mi mandado a ser Mi mandado a ser Ok Libra ¿Te gustó Alguno de los tres? ¿Quieres tratar de hablar? Ya están bien babeados Esos de atrás ¿Ves? Él tiene razón Estoy contigo Estoy contigo Dice ok Entonces estos ya están Muy babeados Muy babeados Ya llevan dos 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 Entonces si estás con él Quiere decir que Quieres escoger De este lado Mira A un principio dije Tal cual Ni mandado a ser No se hable más No se hable más Pero después de tanto Y tanto Y tanto Creo que ni Pisces Es el hombre Que estoy buscando Tanto ¿Ves? ¿Ves? Aplauso para nuestras parejitas Para Eduard O Pisces Tengo Tengo Una mala noticia Que dar El día de hoy Te has convertido En un ¡Lucer! Sorry No Pero usted recuerde Que se necesita Una mirada Para gustarte Una hora Para enamorarte Y una vida Para amarte Eso es Doce Corazones Pácesela bien Nos vemos en la próxima Doce Corazones Doce Corazones Doce Corazones Doce Corazones Doce Corazones ¡Gracias!